¡Suscríbete! ¡Próseche! ¡Ésto! ¡Éτοιμοι! ¡Nαι! ¡Éτοιμος, μάλιστα! ¡Vούλωμε! ¡Vούλωμε! ¡Éστο! ¡Éτοιμοι! ¡Nαι! ¡Próseche! ¡Ésta! ¡Ésta! ¡Próseche! ¡Próσταγμα! ¡Próseche! ¡Né! ¡Próseche! ¡Próseche! ¡Legge! ¡Malista! ¡Próseche! ¡Próseche! Próximo. 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 ¡Estoy listo! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 Se llamaba... ...o arduo. Se llamaba... ¡Próeseche! Né. Próstagma. Málisla. Próstagma. Estor. Thrytomus. Próstagma. Thrytomus. Lége. Pánny. Próstagma. Pánny. Lége. Né. Próstagma. Pánny. Vúlome. Vúlome. ¡Próseghe! ¡Étimo! 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 ¡Próσταγμα! ¡Étimo! ¡Próσταγμα! ¡Próseghe! ¡Próseghe! ¡Étimo! ¡Próseghe! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ PLOSTAGMA! ¡ESTO! ¡ORasha! ¡Étimos! ¡F unch dias! ¡We llose! ¡Lo que se attrae su laz개, Estiración Estiración Paso Estiración Estiración ¡Búrru! ¡Eti mi! ¡Bros te gma! ¡Eve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vúlame! ¡Próσταγμά! ¡Paní! ¡Óro! ¡Kalós! ¡Étimos! ¡Eso es volú! ¡Próσταγmá! ¡Vúlame! ¡Orthós! ¡Próσταγmá! ¡Vúlame! ¡Orthós! ¡Vúlame! ¡Paní! ¡Orthós! ¡Vúlame! ¡Pání! ¡Orthós! ¡Eso es volú! ¡Próseghe! ¡Vulome! ¡Legue! ¡Eis voli! ¡Legue! ¡Eis machin! ¡Etoimos! ¡Pánico! ¡Vulome! ¡Orthos! ¡Póro! ¡Etoimos! ¡Etoimos! ¡Another time, Arkantos! ¡Your luck will end! ¡I will be there to see it! ¡Your head will hang from my mast! ¡Atlantean! ¡Suscríbete al canal!